y está el buen Jacobo Aragón. ¿Cómo estás, Jacobo? Sí, buenas noches, ¿Cómo están? Sí, te escuchas, sí, te escuchas, bastante chido. Muy bien. Jacobo, tú estuviste tocando la batería en 1971, ahí en Avándaro. Estábamos hablando de la marihuana, entre muchos otros temas. Cuéntanos, ¿qué desató este concierto? ¿Qué desató? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo estuvo? Pues este concierto fue un parte agua, se podría decir. Para mí, yo lo considero un momento sociológico. Fue un encuentro de todas las personalidades de México, tanto los millonarios como el más pobre, como el güero, como el chaparro, el gordo, fueron todos. Fue una unión universal, se podría decir. Yo me sentí, claro, llegó un momento en que estaba yo tocando, pero sentía la vibración universal. Así que fue un Avándaro para México y la música y para la cultura mexicana del rock and roll. Pues sí, fue un cambio porque, pues como ya saben, después del concierto, pues ya no nos dejaron trabajar. Pero yo sigo, yo sigo con la música, claro, el músico, el artista, la mujer artista. Fue Avándaro uno de los mejores momentos que yo he tenido en mi vida tocando, pero después de Avándaro fue uno de los peores momentos porque nos cortaron toda la trayectoria que el proyecto de epílogo que teníamos. Que estábamos muy jóvenes, ya teníamos como cinco meses de habernos formado, pero ya habíamos tenido un disco en 1970, ya teníamos conciertos, ya estábamos grabando para CBS, pero después del concierto, pues se acabó todo. Pero seguiremos platicando más con eso después. Si tienes otras preguntas, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que están haciendo esto para recordar después de 52 años. 52 años después, 52 años después, estábamos escuchando toda esta cuestión de la, cuestiones legales de la marihuana, de las libertades, de la búsqueda de libertades, ¿no? De expresión, de actos humanos. ¿Qué pensabas tú hace 52 años? ¿Qué pensaban los jóvenes? ¿Qué es lo que querían? Porque tal vez los chavos de ahora lo ven todo más fácil, ¿no? Ya hay conciertos, hay discos, hay ciertas libertades, pero ¿qué ocurría hace 52 años, Jacobo, para que estos chavos hubieran deseado hacer un concierto como este de la banda? Bueno, pues ya se estaba hace 52 años. Yo llegué a la Ciudad de México en 1969 de Oaxaca. Llegué de Oaxaca. Yo nací en la Ciudad de México, en Coyoacán, Francisco Sosa, pero mi familia se cambió. Tenía yo tres años cuando llegué a Oaxaca y ahí cursé la preparatoria. Me considero oaxaqueño, pero nací en México y hace 52 años, pues cuando yo iba creciendo, yo tengo 71 ya, cuando yo era pequeño, pues yo escuchaba las canciones de mi hermana mayor que ella ponía, Elvis Presley, Los Locos del Ritmo, Los Locos del Ritmo, Los Teen Tops, pues todo desde ahí, desde los años 50, se empezó a crear en México y a aceptar el rock and roll. Claro que para los 70, pues ya había, habíamos muchos grupos ya que, pues ya estábamos organizados, ya conocíamos a bastantes músicos profesionales. Yo llegué a México en el 69, estudié en el conservatorio en 1970, ahí conocí a los sheikhs. Los sheikhs eran un grupo que habían practicado para la obra de Hare en Acapulco, pero el gobierno paró la obra y mandó a todos los estadounidenses a su casa y pararon la obra. Entonces los sheikhs se llamaban después Shakespeare Company, Shakespeare Company, porque tocaron la obra de Hare. Yo los conocí en la cafetería del Conservatorio Nacional de Música, porque ahí estuvimos estudiando. Somos músicos regresados, el epílogo es regresado del conservatorio. Y vi que en la Ciudad de México, pues había muchos grupos, muchas bandas que ya tenían, ya querían hacer sus propias creaciones. Ya no era tanto tocar versiones en español de las versiones en inglés, los refritos, sino que ya había un movimiento de ser original. Estaba madurando, el rock and roll mexicano ya estaba madurando y Avándaro fue como el momento para graduarse, ponerlo así. Claro que había requerimientos, todos los grupos teníamos que tener por lo menos un hit en el radio. Nosotros teníamos He Buscado por todo el mundo, fue una pieza que salió con otro conjunto mexicano, Unión Mexicana. Grabamos en RAF en 1970. Entonces, los músicos que deberíamos tocar en Avándaro era que tenían que tener música original, tenían que tener ya contratos, tenían que tener un disco, tenían que estar en el ambiente activos. Pues no cualquiera podía hacerlo y afortunadamente, pues todos cubrimos todos los requisitos, aunque hubo otros grupos que también tenían muy buenos, pero por aras del destino no fueron, no llegaron o no fueron o no quisieron. Pero para mí, yo creo que en 1971 el rock and roll mexicano ya estaba preparado para el siguiente salto que era el vivir de la música, del rock and roll, vivir de tus canciones, ya no estar copiando, ya no estar, bueno, haciendo lo tuyo. Lo que tú eres un artista, tú creas tu creatividad, la tenías que exponer a cada momento y todos los grupos que tocamos en Avándaro ya teníamos pues el callo, ya teníamos pues la experiencia de componer canciones, de mandar un mensaje. Que por ejemplo he buscado por todo el mundo, el epílogo era precisamente lo que pasó en Avándaro, que estábamos en contra de pues de la represión que quería la canción, querían que me querían hacer cambiar y yo no voy a cambiar aunque me vaya de aquí y queremos la libertad, no queremos represión, queremos paz y amor, tenemos el poder que cantaron otros compañeros. Entonces, doscientos cincuenta mil personas que nadie lo estaba esperando porque al principio era una carrera de carros del circuito Avándaro y querían contratar dos, tres grupos para que fuera más gente y al final ya saben que fuimos como diez grupos y doscientos cincuenta mil personas. Al presidente Echeverría le dio miedo el poder de asamblea del rock and roll, yo creo, y dijo no, esto no nos conviene y hay que hay que prohibirlo. Entonces vino la prohibición del rock and roll y la policía no seguía a todos lados, ya sabían a dónde vivíamos, qué comíamos, qué hacíamos, no podíamos trabajar, no podíamos tocar, el gobierno confiscó los discos, el gobierno canceló todos los conciertos, todas las presentaciones, fuimos a CBS a pedir nuestros, estábamos grabando un LP, ya teníamos doce canciones en el LP, no sé si se acuerdan, unos grandotes, eran como ocho canciones al principio y ocho canciones en una parte y ocho canciones en la otra parte o seis o seis, depende de la duración. Después de Amándaro fuimos a CBS a seguir grabando porque teníamos una cita con el ingeniero y nos dice ya no pueden grabar ustedes. ¿Por qué? Pues nos dieron órdenes de pues del gobierno que ustedes están, van a estar enlatados, van a estar congelados, ya no pueden tocar. ¿Y por qué? Pues porque tocaron en Amándaro y esa fue la única razón. Entonces, para contestar a tu pregunta, México, los músicos mexicanos ya estaban listos para el siguiente paso cuando nos pusieron una piedra y todos nosotros pesamos. Perdón, el mismo caso que hace rato, ¿no? Hay una historia en México y hay otra en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos pasa gusto y parece que es al revés, se detona la industria musical, se detona, hay grabaciones, hay más bandas y aquí viene un retroceso. Creo que este retroceso es hasta el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hasta los años noventa, hasta el noventa y cuatro, el setenta y uno al noventa y cuatro. Algunos historiadores lo marcan diferente. Yo te preguntaría, ¿qué le dirías a los chavos de ahora? ¿Es importante conocer esta historia? ¿Por qué es importante conocer la historia que ustedes vivieron? ¿Por qué es importante conocer esto que ustedes pasaron? Pues es porque es aprendizaje a los músicos de hoy, que he oído algunos, son muy buenos, hay muchos muy técnicos, hay muchos de mucha corazón. Lo que yo les diría, sí, que vieran la historia del rock and roll en México, si se dedican al rock and roll, que vieran cuáles fueron los pasos, que fue, Avándaro fue el parte de aguas, Avándaro fue el que se dieron cuenta que sí, que el rock and roll es un movimiento cultural, es un movimiento sociológico, nos pertenece, es parte, bueno, es parte mía, yo lo vivo, yo vivo el rock and roll, y que estudien, que practiquen, que se dediquen a la música, son músicos, muchos muchachos, muchos compañeros no saben leer o escribir música, no fueron a la escuela de música, bueno, no hay problema, un amigo aquí en Estados Unidos me decía, oye Jacobo, tú sabes leer y escribir y hacer cosas, arreglos, porque, y yo que no sé nada de música, era un músico, pero era muy bueno, pero era lírico, no, no, no aprendía nada, dice, él me decía, yo me siento muy acomplejado porque no sé música, y le digo, uno, mira, pues este, la música es para darte cuenta de lo que estás haciendo, yo la, yo lo hice para hacer experimentos, porque yo escribía arreglos y decía esto, bueno, la música, si estudias, te ayuda, aquí en Estados Unidos te ayuda mucho, porque estás, aquí el tiempo es dinero, entonces tú no tienes tiempo de practicar una canción un día, dos días, tres días, no, aquí te dan el papel y te dicen, vamos a ensayar hoy de seis a ocho, y el martes de nueve a diez, y el concierto es en tres días, entonces no se puede estar practicando todo el tiempo, sino que tú tienes tu papel y tú lees, claro, tienes que tener algo artístico, creativo, musical, porque no, porque yo no, yo leo las partes cuando están difíciles, los cambios que van a pasar, pero después la memoria me ayuda, ya no tengo que ver el papel, nada más para practicar, para tocar algunas notas, pero eso es todo, yo le dije a mi compañero, mira, no tengas problema, los pájaros cantan y no saben música, así que estudiar música, pues es bueno, es práctico, si vas a hacer una carrera profesional de la música, si vas a tocar nada más la guitarra, tener los tonos y el bajo y tienes una creatividad y neta que tú mismo la tengas, pues practica, sigue practicando, nunca se dejen de, nunca dejen de dejar sus sueños, si tú quieres, primero tienes que pensar qué es lo que quieres tú, quieres tocar la guitarra, sí, para qué, por gusto, para que tu espíritu salga por medio de la guitarra, o si quieres hacer dinero, si quieres hacer dinero es más compromiso, porque pues tienes que tocar por el que te paga, el otro lado es, no, aunque no tengas dinero, pero va a llegar un momento en que te van a pedir, te van a, o sea que el dinero viene solo si te dedicas completamente a la música. No, pues, ah, me quedé, ah, quedé, ah, definitivamente por, por todo lo que nos comentas, y me llama mucho la atención todo esto, ¿no?, de, de abándaro, de hace ya un, un ratote, ¿tú qué le dirías a los que ahora son jóvenes, como en su momento te fuiste joven, de la, de ser algo censurado, algo censurable, ¿no?, porque cómo es continuar con este camino, ¿no?, porque entre que te duerme el sistema, entre que te comen los pendientes, ¿no?, cómo continuar, porque al final te veo a ti, ¿no?, y dices, vivo el rock and roll, ¿cuántos años después, más allá o no de la prohibición de la censura, continuó, ¿no?, o sea, ¿tú cómo, cómo enfrentaste eso en la, en tu juventud, y cómo le invitarías a la banda a confrontar las censuras que vienen?, porque apenas decían un comentario de que la derecha nunca descansa, y yo creo que más que nada el, el decir así debe ser, nunca descansa. No, que nunca desistan, no, tampoco se dejen engañar por cosas que no son ciertas, que investiguen en realidad, no, no hay que desistir, yo, yo estoy aquí en Estados Unidos por la batería, sí, o sea, la batería me trajo aquí, la música, cuando, después de Avándaro, que ya no podríamos tocar, rock and roll, porque yo podría tocar en un mariachi, si yo que hubiera querido, pero eso no era, no es mi intención, no es mi, no es mi pasión, adoro toda la música, adoro el mariachi, pero prefiero la batería para expresar mi creatividad. Adoro, después de Avándaro, pues yo hice dos años en uno en el conservatorio, yo estudié cuatro años de percusiones, cuatro años en el conservatorio, pero el segundo y el tercer año de percusiones lo hice en un año, entonces yo llegué en el 70, 70, me regreso a Oaxaca, a mediados, a finales del 73, a dar clases de percusiones en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Oaxaca, o sea, yo tenía ya una carrera de percusionista, y podía dar clases de percusiones, yo cuando, cuando hablé con mi maestro, Carlos Duyando, uno de los mejores percusionistas de México, o maestro de la sinfónica, él fue el que me dijo, Jacobo, no te preocupes, tú puedes dar clases de percusiones en Oaxaca, entonces fui a Oaxaca, hablé con el director de la universidad, el rector de la universidad, amigo de la familia, pues ya, di clases, estuve ahí en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes, solamente dos años, en esos dos años fundé el grupo de jazz, yo no podía tocar rock and roll, pero hicimos el grupo de jazz, o sea, siempre había, tenía música adentro, después de dos años, en el 74, 75, me fui a Canadá como turista, pero yo en Oaxaca no tenía, sí daba clases de percusiones, y tocaba con unos grupos comerciales, en restaurantes, pero no era lo mismo del proyecto, proyecto que teníamos de música original, de ya teníamos un disco, estábamos evolucionando con el mensaje, con la música, estábamos madurando, y cuando nos cortaron las alas, pero, me fui a Canadá como turista, y afortunadamente, dos semanas después de haber llegado, el gobierno de Canadá, anunció una amnistía, hizo una amnistía para todo aquel que quisiera ser residente, canadiense, residente, canadiense, entonces yo apliqué, llegué en la forma, y me aceptaron, y ahí me quedé ocho años, me aceptaron en Canadá, nada más tuve que regresar a México, a finalizar los papeles, le dije a mi familia, ya me voy, le dije a la universidad, le dije a Oaxaca, le dije a México, y ya me voy, no puedo estar aquí, tengo que seguir con mi trabajo, llegué a Canadá, y en Canadá trabajé, de los ocho años que estuve, seis años, todos los años, seis años de pura música, claro, fue un poco más, fue diferente, sí, yo te odié mis canciones, pero me tocó el, el disco, la era del disco, entonces para hacer dinero, teníamos que tocar disco, rock and roll, country, de todo, teníamos que tocar todo, pero ya estaba yo trabajando, ya no estaba yo en la lista negra, de, de libro negro, de México, ya podría yo, hacer rock and roll, y tocar la batería, y no hubo problemas, ahí estuve seis años, entonces para mí, yo he tenido suerte, porque, he estado en el momento adecuado, a la hora adecuada, en el día adecuado, llegué a Canadá, a las dos semanas, me dicen, el gobierno ofrece, una amnistía, me quedo, tengo un grupo, tengo dos agentes, dos managers, uno para Ontario, otro para Quebec, claro, le dábamos 10% a cada quien, pero teníamos trabajo, todo el tiempo, entonces, a mí siempre me ha ido bien, en la música, siempre he podido, satisfacer mis deseos, tocando la marimba, porque soy percusionista, entonces toco la marimba, el vibrófono, el xilófono, el piano, la guitarra, la batería, el acordeón, y este, siempre ha habido, un momento, en el cual, estoy tocando, por ejemplo, o en este momento, estoy tocando, en dos grupos, uno latino, internacional, y otro de blues, y rock, tengo dos grupos, y estoy contento, ya, estoy jubilado, de ser maestro español, porque cuando, una cosa está en Canadá, y otra cosa, estoy aquí, en Lexington, Kentucky, esa es otra historia, como llegué aquí, en la siguiente pregunta, se los contesto, pero sí, hay suerte, hay un factor, que es suerte, hay un factor, que es dedicación, otro factor, que es estudiar, otro factor, es tener, el valor, y no dejarse, de nadie, ni de nada, con tal de seguir, su carrera musical, el sueño musical, porque es posible, pero, tienen que estudiar, y no se tienen, que dejar de nadie, y hay que luchar, por lo que uno quiere, es disciplina, buscar la libertad, no, no, alejarse de la represión, sí, buscar la, la plenitud, pues Jacobo, muchas gracias, por compartirnos, tu, tu experiencia, tu vida, ser parte, de este hecho, tan memorable, para la contracultura, en este país, nos queda, que nos digas, nos costó trabajo, le agradezco, y de Alfonso, la, la entrevista, el contacto, nos costó trabajo, encontrarte, sabemos que, que no tienes ya, mucho contacto con México, solo una empresa de artesanías, creo que tienes por ahí, y, tuve, una tienda de artesanías, sí, en el año, en el año, del 2000 al 2003, pero, yo, cuando llegué aquí, a Lexington, Kentucky, bueno, vivía yo en Canadá, yo iba a Oaxaca, cada año, en una de esas vacaciones, conoció a una muchacha, de aquí, de Lexington, Kentucky, Richmond, un pueblito, Richmond, Kentucky, en Oaxaca, yo estaba tocando, estaba yo de vacaciones, me voy a Oaxaca, y estoy tocando, en un grupo, todos mis amigos músicos, me invitan a trabajar, o tocar con ellos, echaron el palomazo, estaba tocando, y estaba la, la señorita con su mamá, me presenté, y al año, nos casamos en Toronto, a los, a los seis meses, me dice, vámonos a Lexington, Kentucky, me vengo a Lexington, Kentucky, Lexington, Kentucky, es muy chiquito, más chiquito que Oaxaca, bueno, Richmond, Kentucky, aquí, entonces, fue muy difícil, para mí, dejar, que yo trabajaba, todos los días, todos los años, de martes a sábado, de martes a sábado, descansábamos, domingo y lunes, y, dábamos la vuelta, tocábamos en Toronto, en Belleville, en Kingston, Ottawa, North Bay, dábamos la vuelta a Toronto, a Ontario, luego nos íbamos a Quebec, por eso, podría yo ir a Oaxaca, cada año, muchas veces, dos veces al año, ahí conocí a esta muchacha, nos casamos en Toronto, al año, después de conocerla, me vine aquí, a Richmond, Kentucky, un pueblo muy chiquito, aquí no podía hacer nada, mi primer trabajo, aquí, fue lavar baños, no encontré trabajo, no había músicos, no había lugares para tocar, pero yo tenía que trabajar, y el único trabajo, era lavar baños, en un restaurante mexicano, después de estar tocado en la banda, el maestro de, en la universidad, pero nunca perdí la visión, si, fíjate, yo lavando los baños, y bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero, ahora ya estoy jubilado, después de ahí, estuve varios, varios trabajos, de diferentes cosas, toqué con dos grupos, que tocábamos una vez al mes, una vez a cada dos meses, entonces, encontré que alguien, una escuela necesitaba maestro español, fui, me entrevisté, y me dieron el trabajo de maestro español, yo soy maestro de música, pero, me dijeron que música era foreign language, también, un niño más extranjero, entonces, desde hace 39, ya llevo 39 años, aquí en Lexington, de los cuales 25, me dediqué a dar clases de español, tocar con varios grupos, y dar clases de batería, ya estoy jubilado, de maestro español, ya estoy jubilado, tengo una pensión de la escuela, o sea que no me preocupo mucho, por pagar cosas, no estoy endeudado, no le debo dinero a nadie, es otra cosa, hay que, hacer planes económicos, no pierdas la cabeza, gasta lo que puedas, no, yo no tengo ningún, no le debo dinero a nadie, todos los carros los compramos en cash, la casa ya acabamos de pagar hace un mes, pagamos la hipoteca, así que, ahorita estamos bien, me ha ido bien, pero estoy tocando, voy a tocar este sábado, voy a tocar el domingo, voy a tocar el viernes, cada semana, voy a tocar hasta diciembre, un héroe de guerra, después de limpiar baños, después de limpiar baños, después de estar en Avándaro, después de ser censurado, pues muchas gracias a todo, por compartir tu historia, muchísimas gracias, queda en la memoria de Radio Común, en la memoria de los ferraños, y ahí lo podremos ver, un buen acervo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y un saludo a mi México, que lo extraño, claro, y nos vemos después, gracias por la invitación, aquí tiene su casa, Lexington, Kentucky, vénganse para acá, gracias, ya está, hasta luego, a seriél, ya está, así que, ah no, alla you, y la suite, con la delete, alta, a cabo,